Felipe Lozada y compró el árbitro, yo no vi la falta, le digo, Pato Ruiz tiene una fama A lo Pepe en el Real Madrid, pero acá yo no vi nada Intentaban jugarle en corto y se equivocan y sale a toda velocidad Coelho, atención Tres contra tres, viene el pase por este costado, Tachuela ya la gana la Raya, el centro, gol Gol De iPhone Ripper, llegó la quinta para el equipo De iPhone Ripper y claro, Daniel Uquillas del Matador con su tercera personal, hat-trick de cabeza 5-1 señor Molina ¿Cómo cambió el ritmo Tachuela?